Gracias por suscribirte. En Groenlandia, Mari de Dinamarca luce su vestido dorado del brazo de Frédéric X. La reina Mari y el rey Frédéric X prosiguen su viaje a Groenlandia. El jueves, la pareja real fue recibida por el primer ministro para una cena oficial. La reina Mari y el rey Frédéric X continúan su viaje por la costa oeste de Groenlandia. El jueves 4 de julio, la pareja real danesa era esperada en Nuuk para una nueva jornada de visita. Terminaron por la noche con una cena oficial en compañía del primer ministro de la isla. Para la ocasión, la reina Mari de Dinamarca lució un vestido camisero de manga larga en brocado dorado de Terry John, una marca estadounidense que también viste a Patricia Arquette, Oprah Winfrey y Meryl Streep. Lo combinó con un par de zapatos de tacón dorados de Manolo Blanick y un bolso de mano de Judith Leiber. En la parte delantera del vestido, prendió su cruz de gran comendadora de la Orden de Danebro. Su marido se la había concedido el día de su cumpleaños, el 26 de mayo. Anteriormente perteneciente al príncipe Henrik, marido de la ex-reina Margarita II fallecida en 2018, se le había añadido el monograma de Frédéric X. Por su parte, el rey Frédéric X hizo su aparición vestido aún con el traje tradicional groenlandés, el kalajisut, en el que colgaban sus medallas militares. Se había desplegado una alfombra roja delante del Kulturusset Katwak, el centro cultural de la ciudad de Nuk, para recibir al soberano y a su esposa, y muchos residentes se habían congregado para verlos. Dentro les esperaba el primer ministro, Mute Bauru Pegede, del brazo de su pareja. El día anterior, el político se había unido a Mari y Frédéric en el Danebro, el barco de la familia real danés en el que llegaron de Dinamarca, para dar un paseo por mar entre los glaciares del Fiordo de la Eternidad. La princesa Josefina y el príncipe Vicente aprovecharon la ocasión para ir a pescar bacalao. El viernes, la pareja real continuará sus visitas a Nuk. Está previsto que el rey visite la escuela Nusup a Tuarfia, mientras que la reina visitará una guardería. Tras el almuerzo en el Danebro, la pareja y sus dos hijos se dirigirán a Narsarsuak, en el extremo sur de la isla. El viaje oficial de María y Federico, emprendido 10 años después de su primera visita a Groenlandia, concluirá el 6 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!